Hola, soy Papalucas y esta vez en un vídeo basado en el Infectation. Creo que incluso está antes que el Infectation. Se llama One Need Butterfly o algo así. Y es gratuito. Y está basado en el... Como he dicho, en el Infectation. Y puedes ponerlo aquí en tercera persona o jugar en primera. Yo, como estoy acostumbrado a jugar en tercera persona... Y creo que es una especie de... De captura bandera o algo así, hostia. No sé quién me ha dado un Sniper o algo así, tío. Que me ha dejado... Me ha dejado... Bueno, en este juego por lo menos te recuperas. Estás un tiempo parado... Y te recuperas. No sé quién coño me ha dado con un Sniper. Y vamos al lío. Hostia, otra vez me han dado. Eso debe ser una Victoret. Porque no escucho nada. Si es amigo mío... Lo maté. También lo maté. No sé qué es eso. No sé lo que hay que hacer. Me imagino que debe... Hostia, qué susto. Vamos a ir a la bandera. Vamos a capturar la bandera esa. Mira, ahí está la gente. ¡Oh, qué me da! ¡Ay, que me mata! ¡Uf, casi me mataron! Hostia, me mataron. No sé dónde era, pero había un montón de gente. Mira. Lleva unas Victores. El que me mató. Bueno. Vamos para allá. Está chulito. Está chulo el juego. Va a jugar un rato. No sé por qué no llevo casco. No sé, tío. Mira, una iglesia como la de Clea. O como la de Molly. Me voy a disparar por ahí. ¡Oh! ¿Quién me mató? Uno por detrás. Con la... El de la Victore me ha matado, pero con una pistola. Qué putada. Bueno. No pasa nada. Vamos a ver. Por ahí. A ver si matamos a alguien. ¡Wow! Me quedé sin bala. ¡Madre mía! Y alguien me está disparando por detrás. ¡Qué manco! Venga, venga, venga. Vamos a la banderita. Vamos a... ¡Oh! ¡Oh! Quedé sin balas. Y me mató. Joder, ese me mata al mismo. Pues si os lo queréis descargar, este juego es gratuito. Y está muy bien. Como el Infectation, pero más... Más PvP todo. Más rápido. Más sin zombies. No sé por qué no llevo protección. No sé. ¡Oh! Que llevan todo petado y yo sin protección ni nada. Ahora me he puesto en primera persona. A ver si me va mejor. Y un montón de sniper, un montón con gente con mucha protección. Yo nunca juego a este juego. No debo tener en equipo a nada. Se ve que se pueden desbloquear o comprar. Y voy un poco perdido. Hostia. Hostia, qué susto, tío. ¡Hostia! Nos mató a los dos. No sé quién sería. Nos mató a los dos, tío. Ya, a ver qué máquina. Me quedé a los dos. Vamos a... Jejeje. Mandarín. Ya. Me han tirado la granada. Ahora es que he escuchado algo. Ahí no. ¡Ay, que me la... ¡Ay, que me la... ¡Ay, que me mata! ¡Fuera! ¡Tira la granada! ¡Tira la granada al menos! ¡Ah, me mató! Me va mejor en tercera... ¡Hostia! Con la... Con la visor. Me mató. Me va mejor en tercera persona. David, para poner protecciones, ¿cómo se hace? O se tienen que comprar las protecciones. ¿A mí? Sí. Sí, se tienen que comprar. Joder. Es que... Todos llevan protecciones y yo no, tío. Me matan rápido. Eh, lo tienes que comprar. Eh... Lo tienes que comprar, pero... Yo un día me compré unas cuantas, pero vale mucha pasta. No sé si te lo hagas. Esto se puede. ¡Tira la policía. ¡Oh, y! ¡Oh, y! ¡Oh, y! ¡Oh, y! Vamos, vamos Me vinieron tres Menos mate a uno Joder, siempre me mata a ese Esta bandera es nuestra Vamos para allá Aquí está la bandera Ahí hay una que se mueve acercando Hostia, ya me han dado la victoria Que equipo ha perdido A ver yo, que puesto he quedado Me han dado, no sé Bueno, pues como veis Está muy chulo el juego